Si no fuera por ti, las cosas no tendrían, esa hora de luna, esa luz de penumbra. Si no fuera por ti, esa melancolía, de soñar y llorar, no fuera la dulzura. Si no fuera por ti, conmuerde todas las cosas y nada de verte las muerda. Otorga tu silencio, soledad las rosas, por ti esos ríos en el luz se me estrenan. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, conmuerde todas las cosas y nada de verte las muerda. Si no fuera por ti, conmuerde todas las cosas y nada de verte las muerda. Si no fuera por ti, conmuerde todas las manos que se unen amor. De las cosas que amamos, nube, flor, poesía, y este divino, divino atardecer. Si no fuera por ti, conmuerde todas las cosas y nada de verte las muerda. Si no fuera por ti, conmuerde todas las cosas y nada de verte las muerda. Amor, y que triste también el sol dejaría, si en la tarde lo viera muriente resplandor. Si no fuera por ti, conmuerde todas las muerda. Si no fuera por ti, conmuerde todas las muerda. fuera por ti oh muerte cuantas cosas y las de ti las fue liberar aplausos 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 la canción la escribí música y letra mía usted la puede encontrar en youtube la canción se llama Tengo Derecho la empecé a escribir en el año 2003 cuando fui maltrato por parte de mis amigos maltrato verbal afortunadamente nunca me ha ocurrido el maltrato físico pero yo llegué con mucha rabia a mi casa a llorar y empecé a escribir el coro de esta canción pero lo dejé allí de pronto en esa época no había como la información que se maneja ahora con respecto a ese tema en el año 2013 cuando ocurrió la violación y el asesinato de los Elvira Celi creo que fue entre muchos otros casos eso me revolvió las ventajas me dio mucha mucha rabia y esa emoción yo ya la sabía que cuando uno tiene esas emociones ahí pues ahí mismo a escribir algo y de allí salió la canción ya tenía más elementos para elaborar y bueno aquí está una canción para motivarnos a que nos llegamos a que exigamos nuestros derechos los derechos de la mujer son los mismos derechos humanos y bueno aquí está con mucha cariño para saber se llama Tengo Derecho Soy una mujer como todas las demás que ríe y a veces llora que busca la felicidad y también soy una mujer única especial bella por fuera y por dentro capaz de lograr lo que sueño y también tengo derecho a ser libre a ser libre como el viento a vivir como yo quiero no soy propiedad de nadie yo tengo derecho a elegir a quiero más que importe el sexo necesitarme y si quiero estar sola también tengo derecho soy una mujer soy una mujer soy una mujer en la tierra y en el cara que cuida lo que le rodea que mereces ser mi mamá y también soy una mujer Con la fuerza en un volcán Pariente con tantos pies Suelo calar y después explotar y también Tengo derecho A educarme en mi cabeza A exigir respeto y justicia Educarme y llegar a la cima yo Tengo derecho A exigir sobre mi cuerpo Puedo ser el abuelo de las malas También puedo embarazarme pues yo Tengo derecho Ya no has dado tanto el trato Por los siglos, de los siglos Ya es hora que es De tomar las riendas y cambiar el mundo Tengo derecho A ser libre como el viento A mi vida como yo quiero No, 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 no soy dominante nadie Tengo derecho Tengo derecho Tengo derecho Como tú A ser libre Tengo derecho 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 Otra Otra Bueno Una Para mostrarle a otras personas de nosotros que no estuvieron ayer ¿Cuál llueve? La Isla La Isla Bueno Esta Un poema de portesas Cuando yo lo vi Pues inmediatamente fue encerro Tampoco y Y salimos Esta Esta melodía Me encantó Me encanta la naturaleza Me encanta mi tierra Y bueno Y dice así Se llama Las hadas Música 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 ¡Gracias!